La Escuela Luis Armando Gómez Muñoz realizó el acto comunal por el Día de la Educación Especial, en el que se valoró el aprendizaje nivel opción 4, con el que cuenta este establecimiento donde se estimula el aprendizaje personalizado y sobre todo la superación. Asimismo se hizo un reconocimiento a los apoderados y padres de los alumnos por medio de videos emotivos y las demostraciones de talento de los pequeños. Los desafíos que nos quedan pendientes es ver cómo estos niños vamos primero a aumentar la matrícula de todo lo que es opción 4 y también cómo vamos a hacer las especialidades, cómo vamos a apoyar a esos niños para que sean personas que el día de mañana se puedan sustentar, se puedan mantener por sí mismos, por supuesto como cualquier otro ciudadano de nuestra comuna. Sí, me pareció muy interesante lo que dijo la alcaldesa y espero en Dios que sea así y todo salió muy hermoso. En la oportunidad se realizó una muestra de gimnasia rítmica, doble de ranchero, danza árabe y reggaetón, baile de los cisnes, además de una dinámica bailable, el tutuá, lo que creó un ambiente agradable en el público asistente. ¡Gracias a todos! Acto Comunal que entrega un gran mensaje de integración y que de a poco va cambiando cómo se toma la vida en los distintos escenarios de cada familia.